Muy contento por esta gestión porque bueno, ahora con esta firma podemos empezar a gestionar actividades que tienen que ver con la actividad teatral acá en la ciudad, así que bueno, estuvimos ahí hablando sobre algunos proyectos que tenemos con el Instituto a corto plazo y bueno, el Intendente se mostró interesado en participar, en poner los recursos que tiene disponible la Municipalidad para que el Organismo Nacional, que es el Instituto con este ente municipal, este organismo municipal puedan llevar adelante las actividades y que los elencos de la ciudad puedan ir de a poco volviendo a la presencialidad después del año tan duro que hemos tenido, sobre todo para el sector que ha sido un castigado. Marzo, abril ya tendríamos que estar uniendo grupos arriba del escenario. Será pensar acciones en conjunto de la Secretaría y de la Subsecretaría que permitan potenciar la disponibilidad que ambas instituciones tenemos, para poder generar acciones, para que los programas del instituto puedan bajar, para que podamos ser co-gestores en algunos eventos. Muestro convenio era la herramienta para poder empezar a pensar acciones más específicas, poder implementar la vuelta a la presencialidad, poder implementar el desarrollo de las herramientas virtuales, cuestiones, podemos trabajar en conjunto para potenciar lentamente la vuelta a una nueva normalidad, pero volver.